¿Confirmada la ausencia de Herrera para el día domingo? Sí, es una lesión traumática por un golpe, así que él no va a poder estar. Después hay tres o cuatro jugadores que estamos esperando su evolución, a ver cómo llegamos y el día viernes lo vamos a definir. Entre ellos, como es Marco Rubens, como es que ha mejorado mucho, pero vamos a ver si por lo menos, si no puede jugar, que pueda llegar al banco. Gil hoy ha trabajado, por suerte, como es en forma diferenciada y trabajó bien. Cada partido deja aprendizajes, para lo bueno y para lo malo. Más allá del rival, que obviamente lo estamos viendo y se lo vamos a mostrar a los jugadores para que lo vean y sepan con qué nos vamos a encontrar, lo que más me interesa es mejorar el rendimiento de nosotros. que tengamos, como es un buen rendimiento, que podamos ser un equipo, como es que pueda tener la pelota, que ataque, que lo complica al rival. Tempel le juega 4-3-3, es un equipo como es que a la hora de atacar, ataca con gente y defendiéndose, obviamente, le podemos causar problemas y andamos bien. Entonces, lo que estoy apuntando a que nosotros tengamos un buen partido. El apoyo de la gente va a ser muy importante, como lo ha sido siempre para el equipo, la gente central también va a empujar. Así que vamos a tratar de armar un equipo competitivo para que la gente se sienta bien también.